Mi nombre es Sergio Gerardo Málaga Villegas y estudié el doctorado en Ciencias en la Especialidad de Investigaciones Educativas del Departamento de Investigación Educativa del CIMBESTAP en la Ciudad de México. Lo que presenté el día de hoy básicamente fue un recorte de mi investigación doctoral precisamente que tiene que ver con el análisis del concepto de interculturalidad y cómo este está presente en las políticas de educación básica. Desde 1994 hasta el 2006, en este ejercicio que tuve la oportunidad de compartir con los estudiantes de maestría y doctorado de este instituto, la finalidad también fue que ellos pudieran identificar como otras investigaciones más de corte teórico que también se realizan en función de aquellas que son etnográficas que son más pragmáticas, de constitución de aspectos, etc.